Desde este impecable showroom de BYD, justamente donde ya me encuentro en compañía del gerente, justamente de BYD Paraguay, y él es el señor Pablo Pascual. ¿Y cómo le va, señor Pablo? Bienvenido a Radio Venus de Desiesta. Mejor, gracias por recibirnos a todo el equipo de Desiesta. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Un placer tenerlos acá en este nuevo showroom de BYD. Bueno, para la gente que quiere familiarizarse un poco más con la marca, señor Pablo, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, bien, he visto que ya han recorrido un poco algunos de nuestros modelos. Digamos que la marca es una marca a nivel mundial, hoy por hoy conocida ya como la marca número uno en ventas de vehículos de nuevas energías. ¿Qué significa nuevas energías? Básicamente son todos aquellos vehículos que utilizan energía eléctrica, ¿sí? Llámense eléctricos 100% o híbridos enchufables, o sea, combustión, pero que también se enchufan. Entonces, BYD a nivel mundial los tenemos ya en Paraguay, ya hace un tiempo, y ya ocupa en el primer lugar, bueno, varios conocerán la marca Tesla, por ejemplo, y bueno, hace un año y medio, BYD ya supera a Tesla a nivel mundial en ventas. Imagínense, sí. Y ahora en diciembre, BYD vuelve a superar a Tesla, pero ya exclusivamente en autos puramente eléctricos, como por ejemplo los que estaban viendo, o como por ejemplo la Joan Plus, que nos acompaña de fondo. Y hay una cuestión también que yo creo que hay que rescatar, y que también hablábamos con uno de los asesores, que justamente estos vehículos no es que son el futuro, sino ya son el presente, señor Pablo. Bueno, para nosotros sí. El grupo BYD decide encarar el proyecto BYD en el año 2019, justo antes de pandemia, y todo se vuelve un poco más lento. Y a partir de ahí te podría decir, Daisy, que tenemos ya un gran número de clientes, cada vez más, que van probando estos autos, van eligiendo estos autos, e inclusive a nivel regional la marca ya se está posicionando. Por ejemplo, en Brasil, el vehículo que están viendo en este momento quedó como número 2, esta Joan Plus quedó como número 2 a nivel general de vehículos eléctricos, y el primero también fue de BYD, solo que no lo tenemos en Paraguay. Y la Joan Plus quedó como número 1 en vehículos híbridos en el Brasil, ¿verdad? Y eso de a poco se va, lo mismo ocurre en Colombia, en Uruguay, y tenemos la suerte de la mano del Grupo Dieza de tener estas bellezas aquí, y como bien decía, sí, esto ya es una realidad, o sea, una realidad regional, una realidad en el Paraguay, la marca está pisando cada vez más fuerte, a nivel mundial, así que estamos muy felices de tener cada día más adeptos. Hablando de eso, ¿cuál es el feedback de los clientes que ya pueden vivir, justamente la experiencia, ya cuentan con una unidad de BYD? ¿Qué les dicen? Bueno, mi opinión sería un poco parcial, ¿verdad? Bueno, pero voy a ser lo más sincero posible, realmente están felices, ¿sí? Tenemos, por un lado, toda la tradición y trayectoria del Grupo Dieza apoyando, digamos, a esta marca. Por otro lado, desde el 2019 incluso empezamos a sumar una red de cargadores, o sea, cargadores que también le ayude a la gente a tener un cargador cerca. A nivel Asunción tenemos más de 20 cargadores en distintos centros comerciales, supermercados, Parque Nubazú, etc. Entonces, todas esas experiencias van sumando o se van sumando a la marca número uno de las nuevas energías y lo que nos dicen es que, más allá de que les encanta el auto en primera instancia, el diseño y todo, con lo que se quedan es con la experiencia, con la salida inmediata, con el ahorro, ¿por qué no hablar de eso? Hay muchos que ya ni pisan, muchos híbridos que ya ni pisan las estaciones de servicio, por supuesto que los eléctricos tampoco, aparentemente está haciendo que tengamos clientes felices. Showroom de BID, igual es que pueda vivir esa experiencia que sabemos que una vez que vengan a conocer cualquiera de las unidades, sí o sí se van a llevar a una casa. Ojalá que sea como decís, está pasando bastante, gente que no nos conocía, ahora nos conoce, algunos le dicen BID, otros le dicen BYD, depende, en realidad la marca significa Build Your Dreams, que es Construye Tus Sueños, ¿verdad? Así que nosotros la invitamos aquí al Paseo de los Árboles, este es un showroom nuevo, con todas las exigencias de los showrooms a nivel mundial, estamos en San Martín, casi Sucre, para lo que son un poco más de mi época, no tanto la tuya, frente a Coyote, ¿sí? Ahí vamos a ubicarnos más todavía. Este es uno de los pocos espacios comerciales de la ciudad, con mucha sombra, muchos árboles, muy en consonancia con el propósito de BYD de reducir en un grado la temperatura de la tierra. Así que en ese mundo es que los invitamos a sumergirse, no solo en el de la experiencia eléctrica o híbrida, sino en el mundo de ir sumando nuestro granito de arena, ir ahorrando, y así que los esperamos aquí, porque aquí es donde les ayudamos a construir sus sueños. Exactamente, me encantó esa frase final. Muchísimas gracias por su tiempo. Un placer tenerlos aquí, vuelvan cuando puedan. Claro que sí, porque el recibimiento también fue espectacular, así que nos sentimos súper bien durante estas horas del programa. Bueno, así que estuvimos conversando con el señor Pablo Pascual, el gerente de BYD Paraguay, justamente del grupo 10ASA.